Con respecto a Henry y a Brian, si van a estar convocados, todavía no he puesto el once que va a iniciar mañana, pero están disponibles, eso es bueno. Hoy tengo toda la plantilla disponible para decidir mañana. Y tengo bastante para pensar, pero sé que el que va a entrar lo va a hacer de la misma manera porque están preparados para eso. Con respecto a Roger, está dado de alta, está poniéndose a tono de nuevo físicamente, que si bien estuvo parado más de dos meses, está considerado, va a concentrar. El resto de los chicos seleccionados han llegado bien, por suerte, están disponibles para el día de mañana, si decido ponerlo o no. Y gracias a Dios tengo la plantilla disponible para contar con quien sea. El tema de Brian es una frase reiterativa y acostumbrada, pero a todo el mundo le cuesta la altura. De a poquito lo vamos a ir llevando. Es un jugador profesional, está trabajando, viene de una liga diferente a la nuestra, el clima es diferente. Quieras o no, de la forma que nosotros jugamos, en este caso en particular de Brian, lo vamos a ir poniendo a tono y también que tenga la posibilidad de pelear un puesto y tener esa competencia que siempre digo para poder estar.